La renta básica es una necesidad y una solución. Es la solución al problema del desempleo, al problema de la violencia de género, al problema de la explotación salarial, al problema de los contratos basura. ¿Por qué? Porque al tener unos ingresos garantizados, incondicionales, individuales y suficientes, eso te permite poder ser uno más en esta sociedad. Si en esta sociedad careces de la herramienta de trabajo a cambio de dinero para poder vivir, la sociedad te condena a la muerte. Entonces es algo totalmente inhumano. La renta básica es una necesidad y una solución, por lo menos una solución importante a los problemas que las personas estamos viviendo.